y bueno pues aquí se ha estado una corazonada aquí cavando había mucha tierra mira la que tengo yo en inventario la que tendrás y también el suyo y no había nada vaya qué pena pero yo pienso que esto está por algo y mientras hacíamos eso hemos dejado aquí tomando las menas y bueno pues vamos a seguir para allá porque por aquí ya está más o menos mirada que arriba y cosas todavía pero bueno no merece la pena tanto y voy a explorar nos hemos hecho ya me he hecho un pico de diamante una pala de diamante este pico cuando se me gaste ya uso de diamante todo el rato y vamos a explorar allí pero antes de eso voy a abrir mi diario que el día 12 pues no puse nada entonces voy a poner la grieta exploramos una grieta con mucho diamante y materiales interesantes mañana logro puede ser un gran día como dice la la canción y hoy sería el día de logro si hay que chulo yo también tengo que usarlo ese pero quiero explorar primero por aquí la grieta se divide en dos en dos partes elige izquierda derecha izquierda que la otra vez dije derecha vale por la izquierda lleva a las profundidades tenemos mucho diamante aquí arriba mira ya se para que usar la tierra para subir a por el diamante ah claro es verdad que lo mismo la tierra nos sirve también para agrandar islas claro también como tú veas no 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 la tienes no es verdad que mesa de encantamientos en la base la tenemos que hacer si quizá sería mejor no picar muchos diamantes ya para hacerlo con fortuna por ejemplo si nos toca a bueno pero tú crees que merece la pena si yo creo que vamos a encontrar muchísimos si yo creo que tenemos muchos pero bueno para que lo sepas si como tú quieras si quieres volvemos vamos a encantar encantamos hacemos lo de la mesa yo voy preparando aunque tampoco tenemos muchos niveles yo tengo 19 tú cuantos yo tengo 33 hombre si merece la pena porque ahora los perdemos y que verás si esta cueva lo digo porque esta cueva parece que tiene mucho material pero voy contigo a ver qué hay quiero que te asomes aquí porque parece parece que mola ah pues no tiene tanto porque hay vacío o miedo 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 a ver a la izquierda vacío pues pete con la derecha vale pero hay mucho material podemos escucha con tierra y llenar el vacío sí 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 es muy plano se puede tapar con tierra para que se vea bien me quedo picando por aquí tienes totalmente de tierra no sí porque es muy buena la tierra porque subes y haces un andamio con link bien a lo mejor han dejado la tierra ahora ya sepa que han dejado la tierra para que hagamos andamios no porque se puede hacer con cualquier bloque puede que necesite más tierra en si diamante vale el nivel este no estoy poniendo la tierra aunque hay más cosas debajo yo creo que no merece la pena arriesgarse porque es que hay mucho material que te digo voy a coger me necesitaré necesitar seguramente lo que es lo que es de tierra estoy picando más que nada sí pues tengo en tengo aquí muchos yo es que quiero que lo veas para que me ha puesto un montón sí vale pues voy porque es que así por picando esto voy a tener más niveles también es que si me voy con 20 niveles no me mola me voy a aplicar por lo que aunque me pique el carbón solo ya y voy a hacerle antorchas uy ya se me gasta he tapado bastante pero todavía así además es que veo que hay diamantes vale te dejo te dejo porque cuánto tienes de tierra un montón vale vale ya no tengo más vamos a iluminar aquí cuidado no te vayas a picar no vayas a picar sin querer mira mira voy a quitar voy a quitar la pala mira 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 voy a quitar la pala de mi inventario sí 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 ahí tienes todo eh vale yo de ahí no me atrevo a ir que quieres que te diga no si no es el suelo es es picar las paredes o el techo esto es una locura madre mía es decir esto es seguro porque no hay creepers ni nada así que en principio seguro me imagino a alguien diciendo aquí topa a mí topa a mí topa a mí es que estoy yo con el topa a mí es que el carbón me viene muy bien picarlo bueno y el demás que también te da experiencia y los hornos porque así puedo tener unos niveles para encantar algo un pico tenemos que encantarnos por lo menos el pico sí estaría muy guay fortuna por ejemplo toque de salla también puede venir bien para otras cosas vale esto ya es seguro ah no por aquí no me faltaba esta esquinita vale las paredes se pueden ya picar más o menos para que veas que viene bien tengo otro diamante eso sí yo abajo de esto no lo recomiendo mira aunque he picado uno abajo y me ha salido un diamante pero aún así no lo recomiendo voy a bloquear esta lava o por lo menos con mucho cuidado vale voy a bloquear esta lava para que no nos pase para nada a ver si puedo bloquearla sin peligro vale creo que va a pillar el y no me quemo voy a pillar el diamante y el oro el hierro bueno el que tenga mano pero si no no voy solo por hierro porque no es que creo que no merece la pena ya lo vamos adelante sí si lo necesitamos pero es que no lo vamos a necesitar yo creo eh tanto hierro ya tenemos una burrada de hierro ya 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 y el oro pues sí por manzanas y cosas de esas ¿sabes para qué podemos necesitar el hierro? para fundirlo y tener experiencia al fundir sí pero bueno tampoco es tan mira estoy haciendo como así caminitos vale por aquí arriba para pasar esto mira la tú toma como referencia la tierra sí claro porque más abajo puede haber vacío ya entonces ya 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 de hecho yo ahí no voy acá hay vacío mira ten cuidado porque puede haber trampas mira y esto no lo he hecho yo eh ya y puede que caiga lava de la misma cosa esta yo voy a picar por arriba por abajo no voy a picar voy a poner tierra ahí abajo si puedo vale ala ya está uff un diamante si acaso la avaricia ya sabe no me he puesto tierra he puesto tierra lo que pasa es que yo estaba confiado y a lo mejor yo que sé me hubiera tirado a ver que hay aquí cuidado con los agujeritos sí 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 mira uff yo pico para arriba mejor que parece que graba no hay sí no parece que hayamos vale tienes ahí un diamante si lo sé eh si yo tiro los diamantes pero voy para allá también voy a hacer un andamio yo estoy haciendo de andamientes que es lo más cómodo mira ahora ya sepa que era la tierra para que hiciéramos andamios tanto pensado vale orete uff sí porque oro para manzanas de oro está muy bien ya está yo ya no yo llevo la mía todo el rato vale ya todo vale yo ahí mira te quito ese diamante cogelo cogelo que se ha caído sí vale aquí hay bastante oro yo esto es que el oro viene bien por manzanas que sí que se le va a dar uso porque se gasta cada manzana son ocho entonces sí que se gasta pero el hierro yo creo que no va a hacer tanta falta herramientas ya si es que tenemos diamantes pero sabes que pasa que hay que picarlo igual porque detrás encuentras otra cosa y eso sí eso sí pero lo que veo a mano sí pico de hierro pero si ya lo veo muy alto y eso le digo ya no me que es verdad que habrá diamante seguramente pero bueno tampoco vamos necesitamos todo el diamante no si es que ya estamos forradísimos ves mira diamante el pico uno de hierro ¿cuánto tienes de diamante encima? 12 y ya me he hecho de todo yo tengo 25 tengo fíjate y yo me he hecho un montón de cosas de diamante ya ya empezó el pico de de diamante ah pues sí ya lo he empezado es verdad no es que quería gastar el de hierro voy a gastar el de hierro es verdad tampoco hay que abusar bueno esto ya lo noto si no veo un di... bueno vale el oro sí no si lo he gastado por gastarle porque realmente tampoco pasa nada por tirarlo incluso claro vale voy a poner aquí un poco de tierra es que el carbón me interesa por la experiencia ves y ahí había diamante detrás vale he puesto aquí un poquito de tierra para tapar un poco la lava vale abajo no hay nada parece que no estoy tirándolo todo abajo bueno pues a picar esto vale y ya lo que voy a hacer es observar el otro lado eh quiero tampoco quiero estar aquí minando todo el rato ya hemos minado bastante de hecho si quieres revísalo tú y yo me quedo por aquí limpiando todo lo que hay vale voy a picar aquí un pelín porque veo que hay bastantes cosillas o si quieres hacerlo tú esto vale a ver dime ¿dónde? aquí donde estoy mira pongo una torre de tierra con una antocha ah ya te veo ahí arriba mira es que hay un montón si de todas maneras creo creo que hay mira ahí es la entrada a lo mejor hacia el volcán una de las entradas o algo puede ser puede ser puede ser que la grita empiece que sea como que la lava va cayendo del volcán hacia aquí claro ¿dónde dices que hay cosas? a ver te puse una torre de tierra mira ahí no 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 esta esta ah vale uy si si ya lo veo ya lo veo aquí he estado yo ya no le pillo a todo voy a asomarme de todas maneras por aquí a ver que hay ya por curiosidad vale aunque me parece que es que hay un montón de diamante por aquí lo único cuidado con la lava que no se si tienes cerca he tapado yo un poco ahí si no no yo aquí no tengo vale aquí estoy sobre vale aquí hay mucho material también de todas maneras tampoco hace falta que pillemos todo ahora mismo no ya es una burrada de material no creo que no creo que necesitemos ni tanto será será y recuerdo que donde el volcán había también ves tú bueno es que realmente si te fijas tiene explicación lógica y que los volcanes desde donde se generan los minerales y las cosas bueno aparte de que enriquecen claro claro bueno en realidad se forman los minerales se forman en las estrellas pero los átomos los átomos si los minerales no pero los átomos si se forman en las estrellas vale en reacciones nucleares los elementos químicos molaría ver el o sea ver entre comillas porque verlo es difícil si 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 con maquilarias que se pudiera ver sería muy bonito claro en fin todo es energía es que es todo energía es que se lo pensé una vez estudiando física el tiempo todo es si lo pensamos si lo pensamos es todo pura energía y estoy subiendo al volcán estoy subiendo al volcán como nos pongamos a filosofar bueno a filosofar no a teorizar sobre la física madre mía madre mía madre mía madre mía he encontrado un sitio donde había un porrón de diamantetes madre mía y lo paro y sigo mirando yo estoy pasando un poquito los que me pillan de camino pues lo pico estoy subiendo al volcán es que en el volcán también hay mientras vas subiendo encuentras ya no tú de momento ya mismo tengo 29 diamantes es que esto está en el salto oh que bonito se ve todo desde aquí creo que debería subir a verlo si 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 vale he llegado a arriba que hay mucha lava y hay una entrada a otro de los templos bueno yo digo templo o mazmorra no sé lo que es esto es como el de esmeralda de antes pero este vale tiene oro el templo de oro vale que te parece si hacemos una cosa para no arriesgar los materiales que llevamos vamos a la base que tenemos aquí inicial dejamos todo ahí vale pillando un montón de oro si si voy me va a dar es de día no es de noche bueno pero cuando amanezca pillamos más cosas y en cuanto amanezca que te parece si vamos a ir a guardar las cosas me parece bien voy a hacer un camino hacia el templo vale mientras vale voy tapando la lava vale me da penita quitar la lava porque me queda muy bonito así pero tendremos que pasar de forma segura si pero la lava es poco bonita cuando te quemas no es tan bonita es como los volcanes de verdad da gusto ver las erupciones es que estoy pillando una de oro es que el oro también es muy importante he tirado he tirado cosas de abajo vale yo creo que ya aquí si que voy a tapar un poquito más estoy pasando ya del hierro del no te das del carbón estoy pasando de todo ya porque lo he tirado todo abajo se me va a dejar desaparecer vale ahí perfecto bien pues pongo aquí un par de tantorchas en la entrada y me voy a asomar bueno voy a pisarlo vale a ver como se llama esto vale claro a lo mejor esto se une a toma el rollo la cosa es que yo veo pocos bichos en realidad si si para tanto material que nos dan me parece que no está tan balanceado si pero recuerdo que había bastantes hay por ahí aquí había si por ahí había después primero había un sitio donde había muchos materiales y luego bichos ya a mi me preocupo nada más que el tema de los guardianes digo como haya muchos va a ser difícil pero luego no había tantos había tres eh he visto un nombre no yo creo que estamos empezando que luego la cosa se puede claro luego a lo mejor y he dicho a lo mejor porque yo quiero que sea difícil yo estoy muy happy con cosas eh bueno pero se ve muy se ve muy interesante el ese templo si está muy bien hecho está muy bien hecho además los espacios que tiene las islas tienen todo significado está muy bien bueno pues me puedo pegar o me la puedo no pegar no amanece así mueras no 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 te quemes bien vale pues nuestros próximos picos van a ser todos de diamante como lo ves si 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 y armaduras y todo eso ya lo tengo clarísimo vale ya está pues nada voy a picar aquí lo que se tres diamantes más y ya está y volvemos yo creo eh tengo 26 no vale pero no ha caído la lava no pasa nada es que pico hierro pico hierro pico pico carbono oro y detrás hay diamante que guay más que da gusto picar yo lo siento porque a alguno le puede parecer a lo mejor más aburrido picar mira más diamante pero es que hay que aprovechar también un poquito luego las cuevas me imagino que bueno a lo mejor en esas cuevas también tenemos mucho material si donde está el diamante que no quiero olvidarme vale pues ya está yo ya no pico más mira este oro que está aquí al lado pero es que ya es demasiado si si es que es yo volvería me voy a hacer un hacha también de diamante y yo ya me he hecho y lo que voy a hacer con este pico de diamante antes de subir lo que si que voy a hacer es picar aquí obsidiana una poca y otro diamante aquí ya pique yo tengo de obsidiana 5 pero podemos hacernos ya un portal de led ¿no? ¿o no? lo que no se si el portal nos lo dan hecho lo tenemos que hacer nosotros daba mucho miedo creo que hicimos algo o vimos algo yo me recuerdo algo relacionado a lo mejor en esta en esta de fuego que tiene sentido que sale lava y te lleva al infierno daba mucho miedo eso a lo mejor en esta cueva ahí por tal si que chulo vale ya veo los caminos que has hecho uy que miedo podemos subir por ¿se puede subir por ahí? ah pues yo ya tengo el logro yo ah pues si estás aquí si estaba picando esto por el logro pero veo que ya ¿no quieres agua? ¿te pongo agua? no no ¿por si acaso? seguro si tengo agua voy a salir lava pues voy a hacer dos más y ya está si yo era por el logro sobre todo además que esto no es muy agradable no claro yo tengo cinco ponemos aquí una musiquita de fondo cinco y otros cinco mira diez vale vamos a hacer cinco y tú tienes cinco y yo cinco vale son diez pues si acaso hay que hacer el portal ¿vale? de momento no lo hacemos pero entonces voy a picar cuatro más venga pico yo si quieres un poquito vale si quieres un par venga vale llevo siete y tú pues llevarás siete también entonces un momento un momento un momento es que esto negro a veces da miedo pensar que lo negro es un hueco es que me da susto si 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 me gusta porque está en oscuro hormigón ¿qué susto negro? ostras que susto hormigón ¿no? si 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 estaba pensando que podía ser un vacío venga pico yo ya he picado nueve de hecho pico uno más venga para que sea un número bonito bueno nueve es bonito pero diez para que sea más redondo eso par ¿te gustan los pares? a mi si te obsesionan no a veces me gusta hacer hay gente que hay gente que si ¿dónde estás ahora? estoy aquí picando si Diana aquí cerca de los hornos ah vale pues voy por allá picado a ver cuántos me salen ocho anda ocho mira ya está mi número que guay bueno quitamos los hornos y vamos venga yo creo que es buena buena idea ¿me dejas coger a mi las cosas de dentro para que pique la experiencia? es que tengo solo 22 es raro porque jolín tenía que tener más experiencia feo yo voy a hacer una granjita allí donde los bichos bueno venga ya los puedes quitar o los quito yo y los llevo yo quito y quito tengo el inventario vacío nada podemos hacer un para arriba o subimos a través de la lava aquí al lado que se puede subir ¿a través de la lava? aquí siguiendo este camino vale sigo el camino como quieras estamos estamos más cerca a lo mejor de la bueno da igual aquí tenemos un puentecito yo para que lo veas también sí 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 me va a dar cague ¿no? no 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 es seguro es seguro yo quiero protección contra el fuego y sé que aquí hay más al final hay que hacer un para arriba igual ¿no? sí bueno bueno desde aquí se puede hacer una escalera pero lo hacemos más cortito voy aquí por un ladito ¿eh? a ver uy y si hago un para arriba aquí pido bueno más diamantes ya es que ya sé que hay diamantes es que me flipo ya haz por ese lado y yo por este voy a hacer una escalerilla aquí vale ah no estás seguro esto pero muy seguro vaya donde estoy yo lo único que hay te acercas mucho a un a un chorro de lava pero no se toca ¿sabes qué te digo? ya estoy en la superficie lo digo porque ya he hecho escalerilla ven por aquí si es seguro no no mira mira yo me fío de ti pero no me fío de mí o sea yo me fío de ti pero de mí no vale yo ya estoy volviendo lo que pasa es que tampoco veo aquí mucho animal ¿no? es una isla que está muy no me lo voy no te lo vas a creer sí justo pico y y me encuentro iba a picar para arriba me encuentro uno de diamante de obsidiana no te lo vas a creer es que lo mío es así todo para las minerías que tengo que hacer ahora a librar esto vale venga no sé si sabes dónde tienes que ir sí, no te preocupes vale la isla es grande vale, ya estoy fuera ¿ves? mira estoy debajo de un árbol aquí ¿sabes volver? me ves por sí, no te preocupes no, no si es que estoy lejos uy, veo el volcán ya, sí qué guapo es como la dirección contraria no, no te preocupes ah, volcán no sé si ves el puentecito que hay allí sí, lo veo pero vale lo que pasa es que a lo mejor salí en el lado de la en el lado bueno y sí he salido en el lado bueno pues es ir al lado contrario del volcán ah, no ah, no, no he salido en el otro lado bueno, pero da igual la escalera que he hecho yo está en el lado bueno no pasa nada porque rodea sí la grieta rodea sí, sí o sea que da igual tengo la orientación bien, eh no te preocupes que voy recto para allá bueno a lo mejor encuentro algo por el camino chachi y si voy por otro lado pasa nada la isla es redonda nunca se sabe, sí claro vale, ponemos esto aquí es grande lo malo que tiene la isla esta bueno, malo o bueno es que es muy grande sí entonces a ver si llego antes que tú anda que estaría guapo no, si ya estoy ahí ah, ya has llegado vale, vale eh vale pues vamos a cambiar estoy debajo de otra isla he descubierto otra isla que está encima ostras justo encima hay una isla madre mía voy a dejar quemando la isla de los cocos como digo yo no sé encontraste tú una isla y está por aquí ah, vale sí, es de tiene enredaderas que caen vale 35 diamantes ya la habías visto entonces, ¿no? vale, estoy llegando porque estoy viendo la estructura de que hicimos pero es que me pare a mirar la isla, eh vale me voy a hacer una armadura y esto es ¿qué hacemos? vamos a la base y nos encantamos cosas o hacemos armadura aquí yo iría a encantar que estaría guay para ya para el siguiente capítulo y yo dejaría estas camas aquí bueno gente pues en el siguiente capítulo has visto como he puesto ahí de florecitas esto para que sí, está precioso en el siguiente capítulo pues iremos a encantar y volveremos aquí y nos enfrentaremos a una mazmor bueno no sé lo que haremos pero la liaremos seguro oye, voy a dejar y hasta luego siempre interrumpiéndote no, no te preocupes voy a dejar aquí la tierra que me ha sobrado porque igual la necesitamos sí, sí, yo ya la he dejado ahí no, la he dejado abajo